Con toda para el colegio, yo veré, vicioso. El esfuerzo cuenta. Llevar almuerzo. Llegar a casa y hacer juntos la tarea. En el fondo, sientes que todo vale la pena. Porque tienes cesantías. Tráelas al Fondo Nacional del Ahorro y aplica a un crédito para comprar vivienda. Haz que cada día de trabajo valga la pena. Fondo Nacional del Ahorro. El hogar de tus cesantías. ¡Gracias!